Cada día es una nueva aventura junto a ellos, para reír, disfrutar y soñar. Pero esta mágica historia podría terminar en un solo instante. A causa de coco, meningococo. Una peligrosa bacteria que podría acabar con la vida de tus hijos en solo 24 horas. O dejarles secuelas devastadoras. En tus manos está protegernos. Tus pequeños felices por siempre, con una simple acción. Vacunación. Consulta con tu médico por la vacuna contra la meningitis por meningococo.